Los cuentos de Peppa la cerdita. ¡Saltemos juntos! ¡Bien! Peppa y su familia compraron mucha comida en el supermercado. Y ahora la barriga les ruge del hambre. ¿Qué cenaremos? Mi barriga está haciendo muchísimos ruidos. Esta noche cenaremos tacos. ¡Bien! ¿Qué es un tacto? ¿Cómo se prepara? Es una comida típica de México. La mejor manera de prepararlo es todos juntos. Peppa, George y mamá cerdita lavan los vegetales para los tacos. Debemos limpiar los vegetales muy bien. Sal, pica, sal, pica y limpios estarán. Sal, pica, sal, pica y limpios estarán. Ahora Peppa y mamá cerdita también están limpios. Ahora que los vegetales están limpios, cortaremos las cebollas. Aquí tienes, papi. ¿Qué pasa, papi? ¿No te gustan las cebollas? Oh, no es nada, Peppa. El jugo de la cebolla a veces nos hace llorar un poco. Necesito algo para cubrirme los ojos. Peppa sabe cómo protegerse los ojos de las cebollas. Son perfectas, Peppa. ¿Cebollas otra vez, papá cerdito? Ahora prepararemos guacamole. ¡Bien! ¡Me encanta el guacamole! Tú puedes aplastar el aguacate, Peppa. A Peppa le gusta aplastar el aguacate. Es divertido y caótico. Tal vez puedes hacerlo más despacio, Peppa. ¡Perfecto! Ahora mezclamos otros ingredientes. Y añadimos jugo especial de lima. Muy bien, George. Tú puedes añadir lo último. ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué bueno que tengo las gafas protectoras puestas! Ahora los ingredientes están listos. Es hora de armar los tacos. Esta es la mejor parte. Toma la tortilla así. Y ponle tus ingredientes favoritos. A Peppa le gustan los tacos con mucho guacamole. A George le gustan los tacos vacíos. A mamá y a papá cerdito les gustan sus tacos con todo. Parece que los tacos están sabrosos. Pero se les cayó el relleno. ¡Bien! Ahora podemos volver a armarlos. ¡Casi te tengo! Peppa intenta con mucha fuerza romper la piñata y ver qué dulces tiene dentro. Hoy en la guardería de Peppa aprenderán sobre la celebración mexicana 5 de mayo. ¡Oh, niños! Necesitamos decorar más el salón para que se vea súper feliz. ¿Qué les parece si hacemos pompones de flores? ¡Pompón! Me gusta esa palabra. ¡Pompón! 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 Solamente deben unir la cartulina al centro de la bola de papel y... ¡Ah! ¡Volá! ¡Wow! ¡No me sale una flor! Te ayudaré. ¡Oh! Es muy difícil. ¡Oh, cielo! Todos crearon muchas flores pompones. ¿Acaso hicimos flores de más? ¡Claro que no! Ahora el salón se ve súper, extra feliz. Bueno, ahora prepararemos un delicioso guacamole. ¿Gu... guacamole? ¡Guacamole! Es una comida mexicana de aguacate que se come con zanahoria, pepino o un pan crujiente llamado tortilla. ¡Guacamole! 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 La señora Gacela pela el aguacate y agrega jugo de lima y sal en el tazón. Ahora solo debemos aplastarlo y mezclarlo. ¡Guacamole! ¿Alguien quiere probar el guacamole? ¡Sí, por favor! ¡Guacamole! ¡Oh, qué rico! ¡Guacamole! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! 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 ¡Qué rico! Guacamole! ¡Qué rico! ¡Guacamole! ¡Maravilloso, Peppa! Otra forma de celebrar el 5 de mayo es cantando. ¡Yomi el guacamole! ¡Yomi guacamole! ¡Yomi guacamole! Y bailar es otra parte muy importante del 5 de mayo. Peppa rompió la piñata y los dulces caen hacia todos lados. A Peppa le encanta el 5 de mayo. Y sobre todo, le encanta... Es hora de la cena. Pero la cena se quemó. ¡Oh, cielos! ¿Creen que aún se puede comer? Creo que es un buen día para ordenar comida a casa. ¡Bien! Elegimos la comida que nos gusta y nos la traen a nuestra casa. Hay comida china, comida india o sushi. ¿Podemos pedir esta, por favor? Peppa quiere ordenar comida china. Pidamos esta y esta. Y no se olviden de la sorpresa especial. Peppa y su familia ordenaron mucha comida deliciosa. ¿Qué sigue ahora? Primero, el restaurante debe cocinar la comida. Después, la envían a casa. ¡Oh! Pero, ¿cómo saben dónde vivimos? Les di nuestra dirección cuando ordené la comida. ¿Cómo llegará hasta aquí? La señorita Liebre la traerá en su bicicleta. ¡Oh, mira! Ya casi está aquí. ¡Vamos a esperarla! Peppa y George abrieron la puerta equivocada. ¡Está aquí! ¡Está aquí! Aquí está su comida, Peppa. Que la disfruten. ¡Gracias! ¡Debo irme! Tengo mucha comida que recortir. Arroz, videos y rollitos de vegetales. Y la sorpresa especial para después. Peppa y George no saben qué es la sorpresa especial. ¡Me encanta el arroz! Y me encantan los fideos picantes. Mis favoritos. Tal vez sean mis favoritos también. ¿Puedo probar? Sí, pero solo un poco. ¡Me gustan! Pero son un poco picantes. Los fideos picantes no son los favoritos de Peppa. Mira, prueba un rollito de vegetales. Los rollitos de vegetales son mis favoritos. Peppa y su familia terminaron de probar la comida china. ¿Están listos para la sorpresa especial? ¡Bien! Estas son galletas de la fortuna. ¡Tienen un mensaje especial dentro que trae buena suerte! ¡Esta buena suerte sabe genial! A Peppa le encanta ordenar comida china. ¡A todos les encanta! ¡Bienvenidos a la heladería! Hoy hace mucho calor, por lo que Peppa y George juegan a la heladería. Aquí tienes, señor papá cerdito. ¡Oh! Gracias. ¿Y tú qué quieres, señora mamá cerdita? Quiero un banana split, por favor. ¡Bien! ¡Oh! ¿Qué es banana split, abuela? Es un tipo de postre. Primero, debes partir la banana a la mitad. ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! Ahora le añadimos helado, cerezas y crema batida. A George le gusta añadir el helado. ¡Cuidado! No pisen la banana. ¡Ja, ja, ja! A Peppa le encanta añadir la crema batida. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ups! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡No olvides la cereza de arriba! ¡Aquí tienes tu banana split, señora mamá cerdita! ¡Se ve delicioso! ¡Mmm! ¡Ah! Por favor, yo quiero un glorioso copón de domingo. ¿Un glorioso? ¿Qué es eso, señora? ¡Ja, ja, ja! Es un tipo de postre helado. ¿Y se come solamente los domingos? ¡Ja, ja! No solamente los domingos. Puedes comerlo cuando quieras. ¡Te enseñaré! Necesitamos helado, fruta, merengue y crema. Peppa y George añaden los ingredientes en una copa. Ahora pueden decorarlo por arriba. Lo decoraron con galletas, granas de colores y salsa. ¡Aquí tienes, señora! ¡Se ve maravilloso! Ahora que todos tienen su pedido, ¿qué tipo de helado quisieran comer? ¡Hm! ¡Uno arcoiris! ¡Arcoiris! Peppa y George usan muchos helados de colores. Rosa con frutilla, marrón con chocolate, amarillo con banana. ¡Nana! ¡Añaden los aderezos! Ahora mezclarlo todo junto. Peppa y George mezclaron todos los colores. Hicimos un charco de lodo, no un helado arcoiris. Me temo que ya no nos queda mucho helado. Todo lo que queda es... ¡Vainilla! ¡Mi favorito! A Peppa y a George les gusta hacer helados especiales, pero más les gusta el helado de vainilla. Hoy es día de panqueques en la guardería. ¡Es un helado! ¿Podemos hacer figuras de panqueques? Sí, por supuesto. Para eso necesitaremos más mezcla. ¡Sí! Peppa agrega harina en el bol. Candy Cat agrega los huevos. ¡Guau! Danny Perro añade la leche y Sucio Oveja se encarga de batir. Madame Gazelle añade colorante a la mezcla para que las figuras queden súper coloridas. Ahora podemos dibujar las figuras que quieran en esta placa fría. Antes de cocinar los panqueques. ¿Puedes añadir más rosa aquí, Sucio? Y por aquí también. ¡Guau! ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué está dibujando, señora? Ya verán. Ahora esta placa se pondrá muy caliente. Así que den un paso hacia atrás, niños. ¡Peppa! El panqueque se parece a Peppa. Soy Peppa Panqueque. ¡Y soy muy rica! ¿Podemos hacer un arco iris? Sí, claro. Peppa y sus amigos añaden los colores del arco iris. ¡Rojo! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Arruiné el panqueque arco iris! ¡No, para nada! El azul creó un hermoso cielo celeste. ¡Es hermoso! ¡Hagamos el panqueque más grande del mundo! ¡Sí! ¡Sí! El polvo para hornear hará que sea súper esponjoso solo un poco. Madame Gazelle agregó mucho más que un poco. El panqueque crece más y más. ¡Oh, no! No sé si podremos comerlo, niños. ¡Oh! Pero puede ser un súper trampolín. A Peppa le encanta el día de panqueques. A todos les gusta este día. ¡Wish! Hoy, Peppa y la guardería visitan una fábrica de jugos y aprenden a fabricarlo. ¡Esta es la exprimidora! ¡Exprime todo el jugo de las naranjas! ¿Puedo exprimir las naranjas, señorita Liebre? ¡Claro! ¡Todos pueden probar! ¡Bien! Todos se divierten mucho exprimiendo las naranjas. Pero es un trabajo muy duro. ¡Me duelen las manos! ¡Suficiente! ¡Ahora veremos la pisadora de jugo! El pisador tiene botas gigantes para sacar el jugo de las fresas. ¡Oh! ¿Puedo probar pisarlas, señorita Liebre? ¡Sí! ¡Todos pueden probar! ¡Bien! ¡Pónganse estas botas y pisoteen! ¡Se parece saltar en charcos de lodo! ¡Muy bien, niños! ¡Ahora síganme! ¡Aquí es donde el jugo se embotella! ¡Debemos combinar el sabor con la imagen en la botella! ¿Qué sabor es este? ¡Squick! ¡Es roja! ¡Es fresa! ¡Muy bien, Mandy! ¡Presiona el botón rojo para llenarla! ¿Qué hay de esta? ¡Es verde! ¡Así que... ¡Manzana! ¡Muy bien, Susy! ¿Y esta? ¡Esa tiene muchos colores! ¡Muy bien, Peppa! ¡Has creado un nuevo sabor de jugo! ¡Es arcoiris! ¡A todos les parece que el jugo arcoiris es muy delicioso! ¡Esta es la sala de prueba! ¡Aquí se aseguran de que el jugo sepa súper mega delicioso! ¡Para que sea divertido, vamos a adivinar de qué sabor es el jugo! ¡A Peppa y a sus amigos les encanta probar juntos! ¡Yam! ¡Este jugo es de naranja! ¡Esto es jugo de manzana! ¡Esto sabe a todos los jugos en uno! ¡Ese es el súper especial jugo arcoiris! ¡Yam! 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 ¡A Peppa le encanta aprender sobre jugos! ¡Y más le gusta su delicioso jugo arcoiris! ¡Hoy, Peppa y la guardería aprenderán una lección especial! ¡Hoy aprenderemos sobre el 4 de julio! ¡El Día de la Independencia de Estados Unidos! ¡¿Qué es el Día de la Impendencia?! ¡En el Día de la Independencia, las personas celebran todo lo que adoran de su país! ¡Y hoy tenemos visitas muy especiales! ¡Feliz Día de la Independencia! ¡El señor Toribio regresó de Estados Unidos y quiere compartir algunas de las cosas que más me gustaría! ¡Primero hay una animación llamada barbacoa! ¡Podremos cocinar juntos en mi nueva barbacoa! ¡Yo seré el maestro de la parrilla! ¡La barbacoa del señor Toribio es muy grande! ¡Gracias, señor Toribio! ¡Haremos la barbacoa más tarde y afuera! ¡Claro! ¡Primero nos vestiremos! Peppa y sus amigos se visten de los colores de la bandera estadounidense. Rojo, blanco y azul. El maestro de la parrilla y su barbacoa están listos para empezar. ¿Ya es hora? No, señor Toribio. Primero vamos a retirar. ¡Oh, claro! ¡Volveré a la parrilla entonces! ¡Adiós! En poco tiempo, todos decoran el salón en rojo, blanco y azul. Ahora, Peppa y sus amigos preparan la bandera estadounidense. ¿Cuántas estrellas tiene la bandera? Ahm, muchísimas. ¡Ah! ¡Oh, cielos! ¡Esas son muchísimas estrellas, niños! ¡La bandera tiene 50 estrellas! ¡Una por cada estado! Bueno, ¿ya es hora de la barbacoa? Sí, ya es hora. ¡Bien! El señor Toribio está ansioso por usar su parrilla. Prepárense para probar una auténtica barbacoa. ¡Oh, oh, oh, oh! Pero la parrilla quemó toda la comida. ¿Qué comeremos ahora? No se preocupen, no solo soy el maestro de la parrilla, también, soy el maestro del delicioso pastel de manzanas. ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me encanta el pastel de manzana! ¡Es el plato favorito estadounidense! ¡Y más con fuego! ¡Sí! A todos les encantan los fuegos y el pastel. Y más en el Día de la Independencia. Rica comidita, rica, rica comidita. Hoy en el crucero, Peppa y su familia están en un restaurante muy especial. Es un tipo de restaurante especial llamado Buffet. Tomen un plato y elijan los alimentos que desean comer. ¡Disfruten! ¡Qué delicia! El restaurante Buffet tiene muchas comidas diferentes para elegir. ¿Qué quieres comer, Peppa? Los espaguetis son mis favoritos. Claro que sí. Pero no se llenen el plato. Podemos volver a agarrar más. ¡Oh! ¡Qué buena idea! ¿Qué te gustaría comer, George? ¡Jugo! ¿Tienes sed? Creo que podemos preparar jugo de naranja. Veamos aquí. La máquina de jugos es muy ruidosa y no preparó mucho jugo de naranja. ¡Haremos un poco más! ¡Delicioso! No puedo esperar. ¡Listo! ¡Tienes mucha hambre, Peppa! ¿Puedo un poco más, por favor? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Bien! Abuelo Cerdito sigue intentando preparar más jugo para George. ¡Ay, cielos! ¿Puede darnos más naranjas, señorita liebre? ¡Enseguida! Peppa encontró una máquina especial de panqueques. ¡Un panqueque, por favor, señor robot! ¡Siempre puedo volver y pedir más! ¡Espléndido! Abuela Cerdito está muy emocionada por comer espagueti. ¡Listo! Gracias, señor robot. Pero ahora Peppa también tiene sed. ¿Puedo tomar jugo también, abuela Cerdito? ¡Claro! Abuelo Cerdito puede prepararte un poco. Me pregunto por qué tarda tanto. Abuelo Cerdito por fin preparó un vaso de jugo de naranja. De hecho, Abuelo Cerdito hizo muchos vasos de jugo de naranja. La máquina por fin dejó de preparar jugo de naranja. ¡Ay, abuelo! No debiste preparar tanto jugo. Siempre puedes volver a servirte más. A Peppa le encanta el restaurante Bufet. Y a George le encanta el jugo de naranja. Hoy, Peppa y George irán de picnic con abuela y Abuelo Cerdito. ¡Ya casi! Es la primera vez que Peppa está a cargo de preparar el picnic. ¿Estás bien, Peppa? Quiero llevar todos mis juguetes al picnic, pero no caben aquí. ¿Necesitas llevarlos a todos? Tienes razón. Puedo llevar solamente a Teddy. ¡Dinosaurio! Y al dinosaurio. ¡Maravilloso! No tendríamos lugar para la comida si llevamos todos los juguetes. ¿Qué tipo de comida te gustaría llevar al picnic, Peppa? ¡Oh, preparemos espagueti! ¡Me encanta el espagueti! Los espaguetis no son ideales para el picnic. ¿Qué tal unos sándwiches? También me encantan. ¿Cuál es tu sándwich favorito? ¡Dulce! Peppa, George y Abuela Cerdito preparan sándwiches dulces. ¿Hace falta algo más para el picnic, Peppa? Necesitamos una lona cómoda para el picnic. ¿Puedes buscarla, abuelo? Sí, claro, Peppa. ¡Oh, no! Preparar sándwiches dulces es complicado. Y limpiar el desorden es aún peor. No se preocupen. Es imposible preparar sándwiches dulces sin endulzarse un poco. Los de Peppa tienen forma de triángulo. Los de George son dinosaurios. Ya tengo la lona. ¿Hace falta algo más, Peppa? Necesitamos vasos para el jugo de naranja. Muy bien, Peppa. Estamos listos para irnos. El picnic será muy divertido. ¡Oh, no! ¡Está lloviendo! Los picnics no son divertidos bajo la lluvia. ¡Oh, cielos! Temo que nuestro picnic tendrá que esperar, Peppa. Pero, ¿por qué no hacemos el picnic dentro? ¡Sí! Peppa preparó el picnic dentro. Ahora podemos hacer picnic aunque llueva. Y mis juguetes pueden venir también. ¡Picnic! A todos les encanta el picnic que Peppa preparó con mucho amor. ¡Ah, felices Pascuas, niños! ¡Felices Pascuas, señora Castela! Peppa y sus amigos harán muchas actividades de Pascuas. Hoy tenemos una visita muy especial para ustedes. ¡Señorita y fieles! Hola, niños. El conejo de Pascuas me envió para que juegue con ustedes. ¡Bien! Antes, tenemos que convertirlos en conejitos de Pascuas. ¡Oh! Veo que tú ya eres una conejita de Pascuas. ¿Ahora quieren decorar huevos de Pascuas? ¡Sí! Peppa y sus amigos están pintando huevos de madera. Recuerden, niños. Pueden decorar los huevos de Pascuas como ustedes quieran. ¡Hola, señor huevo! ¡Ay, cielos! Parece que a Dani y Perro le dieron un huevo de verdad por error. Dani, ¿qué pasó con tu huevo? Creo que lo pinté con mucha fuerza. ¡Qué bueno que traje uno de más! ¡Muy bien, conejitos! ¡Síganme! Peppa y sus amigos salieron al parque para hacer un juego especial de Pascuas. ¡Ahora jugaremos al bowling de conejos! ¡Deslicen los huevos por el suelo e intenten derribar los bolos que puedan! ¡Buen intento, señor huevo! ¡Oops! ¡Fue muy alto! ¡Parece que todos ganaron! ¡Bien hecho, chicos! ¡Todos ustedes ganaron, por Pascuas, una medalla! ¡Bien! Y lo mejor de todo es que las medallas son de chocolate. ¿Hay algún premio para quien come más chocolate? A Peppa y sus amigos les encanta festejar Pascuas. Es el Día de San Valentín. Peppa y George preparan una cena especial para mamá y papá Cerdito. Abuelo Cerdito está ayudándolos. ¡Santos cielos! Estamos preparando unas pizzas especiales de San Valentín, abuela. ¿Por qué el Día de San Valentín? Todos tratamos de demostrar nuestro amor por los otros. ¡Ya sé! ¡Podemos hacer pizzas en forma de corazón! ¡Ahora lanzamos y giramos la masa al aire! ¡Tal como lo hacen en Roma! ¡Eso es en Italia! ¿Saben? ¡Tal como en Roma! Nosotros podemos añadirles algunos vegetales del jardín. Mamá y papá cerdito no saben qué ocurre allí. Peppa y George están recolectando vegetales. Las pizzas tendrán muchos condimentos. Llevemos los vegetales a la casa. Peppa y George añaden vegetales a las pizzas. Ya sé cómo hacer que las pizzas sean más especiales. Podemos añadir los platos favoritos de mamá y papá. Buena idea, Peppa. ¿Cuáles son sus platos favoritos? Espagueti y chocolate. Hagamos que las pizzas se parezcan a mamá y papá. Peppa y George dibujan caras con los condimentos. Ahora sí son muy especiales. ¡Ay, Jorge! Aquí tienen sus pizzas especiales del día de San Valentín. ¡Pastel de chocolate! ¡Mi favorito! ¡Dinosaurio! Un dinosaurio de espagueti. Gracias, Peppa y George. Se ven muy lindas para comerlas. Mamá y papá cerdito piensan que sus pizzas de San Valentín son muy especiales. Ya es la mañana y Peppa está comiendo un delicioso desayuno. ¿Qué le pasó al cereal? ¡Día de bromas! ¿Día de bromas? ¿Qué es eso? Es el día de las bromas. Las personas se hacen reír entre sí con bromas absurdas, como lo hice con tu cereal. ¡Me gustan las bromas! ¿Podemos hacerle una, papi? ¡Es una gran idea! Papá cerdito está leyendo en el sofá, pero mamá cerdita y Peppa se acercaron para hacerle una broma. ¿Podrías pasarme mis anteojos, mamá cerdita? ¡Oh, claro! Peppa y mamá cerdita están haciéndole una broma a papá cerdito. ¡Gracias! ¡Pero qué extraño! Con estos anteojos veo cada vez peor. ¡Día de bromas! ¡Oh! ¡Son anteojos de juguete! ¡Qué gracioso! Pero sepan que no caeré en otra de sus bromas, porque yo soy muy astuto. Peppa le hace otra broma a papá cerdito. ¡Ay, no! ¡No puedo abrir este paquete de papas! ¿Puedes ayudarme, papi? ¡Claro, Peppa! ¡Qué susto me dio! ¡Día de bromas! ¡Oh! Caí en tu broma otra vez, Peppa. ¡Bien hecho! ¿Te gustaría ayudarme a planear una broma para mamá cerdita, Peppa? Peppa y su familia terminaron de cenar y están comiendo el postre. Peppa y yo hemos preparado un pastel de chocolate para el postre. ¿Cierto, Peppa? ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Se ve delicioso! ¡Mi tenedor no funciona! ¡Oh! ¡Prueba con tus manos! Peppa y su padre le están haciendo una broma a mamá cerdita. ¡Oh! ¡Esto no es un pastel! ¡Es una esponja con glacé! ¡Feliz día de bromas! ¡Feliz día de bromas! ¡Qué broma más astuta! ¡Eso me recuerda que George trajo unas galletas para ti, Peppa! ¡Sí! ¡Gracias, George! ¡Me encantan las galletas! ¡Feliz día de bromas! ¡A Peppa le encanta el día de bromas! ¡A todos les encanta este día! ¡Neo! Hoy, Peppa y su familia fueron de compras al supermercado. ¡Adiós, supermercado! ¡Supermercado! ¡Por! ¡Es un robot! ¡No, Peppa! ¡Es una máquina expendedora! ¡Pones dinero para comprar lo que está dentro! ¿Podemos comprar algo del robot, por favor? Está bien. Podemos elegir una cosa, algo especial. ¡Sí! Peppa está emocionada por comprar algo de la máquina expendedora. Toma, Peppa. ¡Adiós, moneda! Ahora presiona el botón que coincide con lo que deseas. Me gustaría tomar un jugo de naranja. ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Delicioso! ¡Dinosaurio! George quiere una galleta con forma de dinosaurio. Aquí tienes, George. Ahora presiona el botón con el dinosaurio. ¡Dinosaurio! Creo que yo sacaré esa bebida. ¡Oh, cielos! ¡Se atascó! La bebida de papá certito se atascó con un sándwich. ¡El sándwich está en el medio! ¡Sándwich travieso! ¡Tendremos que comprar el sándwich y la bebida caerá también! ¡Oh! ¡Otra vez se atascó! ¡Piña traviesa! ¡La compraré también! ¡Piña traviesa! ¡Se atascó a una y otra vez! ¡Ja, ja, ja! La bebida por fin llegó al final de la máquina. ¡Bien! Por fin tengo mi bebida. ¡Oh, no! Mi bebida se llenó de burbujas. ¡Pobre papi! ¿Por qué no escoges algo más de la máquina expendedora? ¡Buena idea! ¡Oh, la máquina expendedora está vacía! ¡Porque compramos todo lo que había! Hoy, Peppa y sus amigos tendrán un día especial en Parque Aventura. ¡Vamos, Edmond! ¡Tú puedes! ¡Es muy divertido! ¡Oh, bien hecho, Edmond! ¡Sí! Este cuarto tiene una barra de equilibrio. Deben caminar por ahí sin caer en la piscina de bolas. Si siguen trabajando en equipo, llegarán al final sin caer en la piscina de bolas. ¿Por qué no nos vemos juntos, Edmond? ¡Como un equipo! Ahora, George, Peppa y Edmond Elefante deben cruzar por la barra de equilibrio. Pero a Edmond le parece muy difícil. ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! Intenta cruzar de costado, Edmond. ¡Podemos hacerlo juntos! ¡Bien! Todos lograron cruzar la barra. Ahora deben columpiarse por este cuarto. Esto se ve difícil. ¡Es como columpiarse en el parque, Emily! ¡Mírame! ¡Wiii! Peppa se columpia muy bien. ¡Bien! ¡Sujétate fuerte, George! ¡Wiii! ¡Es tu turno, Edmond! Pero a Edmond le da miedo columpiarse. ¿Por qué no lo hacemos juntos, Edmond? ¡Como un equipo! ¡Buena idea! ¡Ja! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo logramos! ¡Gracias, Emily! Todos lograron pasar por el gran columpio. ¡Bien! 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 ¡Solo cuarto! Este es el último cuarto, pero no hay manera de cruzar la piscina de bolas. ¡No podemos saltar tan lejos! ¡Y no hay columpios! ¡Este cuarto tiene un acertijo! Nadie sabe cómo resolverlo y cruzar. ¡Oh! ¡Ya sé! Edmond Elefante es muy bueno con los acertijos. ¡Soy un sabelotodo! ¡Soy un sabelotodo! ¡Todos lograron atravesar Parque Aventura! ¡Qué astuto, Edmond! ¿Edmond? ¡Sí! Edmond Elefante no puede esperar a repetir todo otra vez. Hoy, Peppa y su familia explora un espectáculo aéreo. La señorita Liebre vuela en un globo aerostático. ¡El cielo está lleno de globos! ¡Guau! ¡Hay muchísimos! Una nube, un brócoli, un payaso, un... ¡Dinosaurio! ¡Sí! ¡Muy bien, George! ¿Qué es eso? Eso es un biplano, Peppa. ¿Qué está haciendo? ¡Algunos aviones pueden escribir en el cielo! El biplano dibujó una imagen de Peppa en el cielo. ¡Soy yo! ¡Hola a todos! ¡Hola, doctora Hamster! ¡Gracias por el dibujo del cielo! ¡No es nada! ¡Debo irme! ¡Ve! ¿Qué es esto? ¿Otro globo aerostático? ¡Un dirigible! Flota como un globo, pero tiene propulsores que ayudan a volar como un avión. A Peppa y a George les encanta el dirigible. ¿Quieren dar una vuelta? ¡Sí! 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 El dirigible despega hacia el cielo. ¡Estamos muy alto! ¡Anuncio del capitán! En el cielo verán un pájaro. ¡Hola, pájaros! ¿Una nube? ¡Hola, nubes! ¡Oh, doctora Hamster! ¡Hola otra vez! ¡Hay muchos botones! ¡Sí! Volar un dirigible así lleva mucho trabajo, así que... ¡Por favor, no toquen ningún botón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El volante ayuda a mover el dirigible en diferentes direcciones. De arriba a abajo y de lado a lado. ¡Ja, ja, ja, ja! Y la radio nos permite hacer anuncios a todo el espectáculo aéreo. ¡Oh, ¿puedo hacer un anuncio? ¡Tengo algo muy importante que decir! ¡Claro! ¡Hola, soy Peppa la cerdita! ¡Estoy en un dirigible que es un globo avión! ¡Pasen un lindo momento en el espectáculo! ¡Oh, cielos! ¡Olvidamos algo muy importante! ¡Unos gorros de piloto para Peppa y para George! ¡Soy Peppa la piloto! ¡Piloto! ¡A Peppa le encantó el espectáculo! ¡A todos les gustó el espectáculo! ¡Una superchuza para un superjugador de bolos! ¡Hoy, Sucio Oveja hará una fiesta de bolos! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo también quiero hacer una chuza! ¡Sé cómo hacerlo! ¡He ido a los bolos muchas veces! ¡Muéstrales a todos cómo se hace Peppa! ¡Bien! ¡Debemos sacarnos una foto para el marcador! ¡Párense frente a la cámara y digan ¡Whisky! ¡Whisky! ¡Perfecto! ¡Este será su carril! ¡Ahora, escojan su bolo! ¡Luego, lo lanzan en línea recta! ¡Así! ¡Sí! ¡Bien! ¡Lo voy a intentar! ¡Me gusta... ¡Esta! ¡La bola rosa es muy pesada! ¡Mejor prueba esta! ¡Es más el invierno! ¡Caramba! ¿Alguien perdió un bolo? ¡Ay, no! ¡Lo intentaré! La bola de Pedro Pony se fue a la canaleta, al costado del carril. ¡Ups! ¡Mi turno! ¡Oh, oh, oh, oh! Susy Oveja, Pedro Pony y José Jirafa aún no dominan los bolos. ¡No se preocupen! ¡Debemos encontrar una mejor manera de jugar! ¿Por qué no prueban con las barras esta vez? ¡Es otra manera divertida de jugar! ¡Ja! ¡Uh! ¡Bien! ¡Es tu turno, Pedro! ¡Bien! ¡Pero no quiero que mi bola rebote! ¡No hay problema! ¡Puedes ayudarte con la rampa para que vaya en línea recta! ¡Oh! ¡Qué divertido! Peppa y sus amigos se están divirtiendo en los bolos, cada uno a su manera. ¡Bien! 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 Pero Susy Oveja aún quiere hacer una superchuza. ¡Muy bien! ¡Este es su último chance! ¡Buena suerte! ¡Bien! ¡Miren esto! Susy Oveja lanza la bola dada vuelta. ¡Oh! 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 Susy Oveja marcó una superchuza. A Susy Oveja le encantan los bolos. A todos les encanta. Peppa y su familia vuelan en un avión. ¡Oh! ¡Sí! ¡Me encanta volar en avión! Pero no todos disfrutan de volar en avión. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, señora Gacela! A George y a mí nos encanta volar. ¿A ti también? En verdad, es la primera vez que subo a un avión. Estoy asustada. ¡Ah! ¡Ya sé qué hacer! Señorita Liebre, ¿puede hacer que el avión vuele muy, muy alto? No veo porque no. ¡Es muy divertido cuando el avión vuela alto, señora Gazela! ¡Miren! ¡Estamos cerca del espacio! ¡Es muy alto! ¡Muy alto! ¿Podemos volar más bajo, señorita Liebre? ¡Claro! ¡Es muy bajo! ¡Muy bajo! ¡Mmm! ¡Demos una vuelta en el aire! Creo que eso tampoco funcionó, George. ¡Mire, señora Gazela! ¡Esa nube tiene forma de pájaro! ¿La ve? ¡Sí! ¡La veo! ¡Ah! ¡Y esa parece una hermosa isla para relajarse! ¡Dinosaurio! ¡No me gusta! ¡Cerraré mis ojos hasta que esto se acabe! ¡Santos cielos! ¡Hola! ¿Quieren un cuaderno de actividades? ¡Son divertidos! ¡Oh! ¡Sí! ¡Por favor! ¿Le gustaría pintar con nosotros, señora Gazela? ¡Oh! ¡Sí! ¡Supongo que eso me distraerá! Peppa, George y la señora Gazela continuaron pintando durante el resto del vuelo. ¡Mira esto! ¡Las líneas! ¡Los detalles! ¡Increíble! ¡Está excelente! ¡Oh! ¡Bien! ¡Llegamos! ¡Bui! ¿Ya? ¡Me estaba divirtiendo! Y ya no tenía nada de miedo. ¡Se lo dije! ¡Volar es muy divertido! ¡Gracias por ayudarme, Peppa y George! ¡No puedo esperar a volar a casa! ¡Hola! ¡A todos! ¡Hoy, Peppa y su familia van al concierto de la banda de la señora Gazela! ¡Las Gazelas del Rock! ¡No puedo ver nada! ¿Y qué tal ahora? ¡Bien! ¡Gracias! ¡Cielos! José Jirafa también subió a los hombros de su papá y está bloqueando la vista de todos. ¡Oh! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, George! José y su papá se movieron hacia un costado. Así todos pueden ver. ¡En uno, en dos, en uno, dos, tres, cuatro! ¡Todos están pasando lo fenomenal! Peppa y Papá Cerdito disfrutan muchísimo la música. ¡Estás divirtiéndote, Peppa! ¡Sí! ¡Tú te estás divirtiendo, George! ¡George! Peppa y Papá Cerdito llegaron, por error, al centro de la multitud. ¡Volveremos a encontrarte pronto, Mamá Cerdito! ¿Qué? ¡Dije que volveremos a buscarte pronto! ¡Pero no quiero ir a esperarte! ¡Diviértete, George! ¡Wiii! ¡Todos están bailando! ¡Me gusta estar en una gran pista de baile! ¡Hasta tiene pelotas de playa inflables! ¡Muy bien, Peppa! ¡Wiii! ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Ups! Lo siento, señor Toribio. Perdón, señora Gacela. ¡No se preocupen! ¡Sucede todo el tiempo! ¡No pasa nada! ¡Me encanta la música pop! ¡Eso me recuerda a mi próxima canción! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Pop, pop, pop, burbujas que hacen, burbujas que hacen, burbujas que hacen, pop, todo el día! ¡Pop, pop, pop, burbujas que hacen, burbujas que hacen, pop, todo el día! ¡Pop, pop, burbujas que hacen, burbujas que hacen, pop, todo el día! ¡Nos encontraste! Mamá Cerdito y George bailaron hasta llegar al frente de la banda. La señora Gacela invitó a Peppa y a su familia a unirse al escenario. Pop, pop, burbujas que hacen, burbujas que hacen, pop todo el día. Pop, pop, burbujas que hacen, burbujas que hacen, pop todo el día. A todos les encanta el concierto de la señora Gacela. A todos les gusta la canción de las burbujas que hacen, pop. Hoy, Peppa y su familia fueron a Londres para ver Super Papa, el musical. Cielos, debemos apresurarnos o nos perderemos el comienzo del show. ¡Ay no! ¡Nos vamos a mojar! ¡No se preocupen! ¡Podemos tomar el tren subterráneo! ¡Bien! El tren subterráneo está bajo tierra. Allí nunca llueve. Y hay un mapa colorido que muestra el recorrido de todos los trenes. ¡Parece espagueti! Bueno, estamos aquí y debemos llegar allí. Podemos tomar el tren azul primero y luego... ¡El tren rojo! ¡Sí! ¡Muy bien, Peppa! ¡Vámonos! Primero, Peppa debe enseñar su ticket en la barrera. ¡Gracias, robot de tickets! ¡Estoy atorada! ¡Espérame, Peppa! ¡Te ayudaré! ¡Gracias, señorita libre! ¡Por aquí, Peppa! ¡Todos sigan la línea azul! ¡Yo también estoy atorado! El tren está llegando a la plataforma desde un túnel muy oscuro. El tren está muy, muy lleno. ¿Por qué todos van corriendo? Ellos están apurados. Todos los que usan el subterráneo están apurados. ¡Subamos! Miren por dónde pisa. ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a bordo del tren azul! ¡Tengan cuidado! Sujétate, Peppa. El tren subterráneo es muy movedizo. A la izquierda verán más trenes. Y a la derecha verán aún más trenes subterráneos. Aquí cambiamos al tren rojo. El tren rojo aquí viene. Mira por dónde pisas, George. ¡Sujétense fuerte! ¡Llegamos! ¡Llegamos! El show comienza en unos pocos minutos. Nos perderemos el comienzo. ¡Claro que no! ¡Síganme! Los llevaré a Superpapa el musical. Por algo me llamo así. ¡Superpapa! ¡Bien! ¡Abran paso a la gran celebridad! ¡Viene una estrella! ¡Gracias! ¡No autógrafo soy! Superpapa también está apurado. Todos en el tren subterráneo están... Hoy, Peppa y su familia visitan el estanque de patos, pero encuentran una gran barrera de metal en el camino. Perdón, amigos. El camino está cerrado. Pero ya casi llegamos. ¡El camino está muy resbaloso! ¡Sigan los carteles de desvío que tienen una flecha roja! ¡No les tomará mucho tiempo! Tomar un desvío significa ir por otro camino. ¡Comencemos! ¡Será una gran aventura! ¡Los veo luego, patos! ¡Aquí hay una! Peppa encontró la primera flecha roja. Aquí hay otra. Y otra. Pero la segunda flecha cayó al suelo. ¡Despiértate, flecha roja! Nadie sabe por qué camino ir. Oh. ¿A la derecha? ¿O a la izquierda? El camino parece ir a... ¿la derecha? ¡Bien! ¿Estamos perdidos? No estamos perdidos. Solo que no sabemos dónde estamos. Cuando no sabes dónde estás, tal vez estés perdido. ¡Miren! ¡Un pato! ¡Hola, pato! Disculpe, señor pato. ¿Sabe dónde está el estanque? ¡Pero qué buena suerte! Enséñanos el camino. Es un camino de patos, papi. Debemos caminar como patos. Al estanque de patos, paso, paso, paso. Vamos a ver a los patos. Cuac, cuac, cuac. Al estanque de patos, paso, paso, paso. Vamos a ver a los patos. Cuac, cuac, cuac. Peppa y su familia llegaron al estanque. ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Se tomaron su tiempo! ¡Imagino que se divirtieron en el desvío! ¡Sí! ¡Fue mucho más divertido! ¡Y mucho menos resbalosos! Hoy, Peppa y sus amigos van a montar en un karting. ¡Hola a todos! ¿Quién está listo para subirse? ¡Yo! 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 Peppa y sus amigos se ponen los trajes de carrera. ¡El rojo es mi color favorito! ¡Oh! ¡No olviden ponerse sus cascos! ¡Ahora elijan su karting! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Dan y perro se puso el casco al revés! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien! Los pedales harán que el karting avance. Los frenos harán que se detenga. El volante ayudará a que el karting gire. Es como montar en bicicleta. ¿Por qué no lo intentan y comienzan a pedalear despacio? Yo siempre manejo un gran auto. ¡Oh, cielo! Creo que fui muy rápido. Ahora, ¿cómo puedo girar? La carrera ha comenzado. ¡Qué divertida! Pero Susy o oveja pedalea hacia atrás. Intenta ir hacia adelante, Susy. ¿Adelante? ¡Ah! ¡Bee! ¡Woohoo! Danny Perro pedalea muy rápido. ¡Oh! ¡Acuérdate de usar el freno, Danny! ¡Ja, ja, ja! ¡Woof! Mamá cerdita no puede lograr que su karting avance. Veamos. Esto hace que vaya hacia atrás. ¿Necesitas ayuda, mamá cerdita? Oh, no gracias, señorita Liebre. Sé que puedo lograrlo. ¡Mi karting se va para todos lados! Peppa va por todo el circuito de carreras. ¡Gira el volante con más cuidado, Peppa! ¡Mucho mejor! A Peppa y sus amigos les gusta ir en karting por el circuito de carrera. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Woohoo! Mamá cerdita por fin logró que su karting avanzara. ¡Ya, ja, 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 ya, ja, 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 ja. Hoy, Peppa irá con la guardería al lago. Van a remar en bote. ¡Lo siento, chicos! ¡Hola, señorita liebre! ¡Hola! ¿Están listos para remar en bote? ¡Sí, claro! ¡Los botes están justo ahí! ¡Vamos! ¡Bien! Todos llevan chalecos, salvavidas y cascos para estar seguros en el bote. ¡Ya están listos para irse! ¡Sí! Peppa, Susy y Pedro irán al bote rojo conmigo y con Abuelo Conejo. Y Mandy, Emily y Dani irán al bote azul conmigo y Capitán Perro. ¡Fui! Para remar el bote, deben colocar este palo especial llamado remo en el agua y jalarlo así. ¡Re-men! ¡Bien! ¡Ahora inténtenlo! Todos están muy entusiasmados por remar en el bote. Pero no al mismo tiempo. ¿Por qué el bote no se mueve, Capitán Aliebre? Deben remar juntos al mismo tiempo. ¡Ah, sí! Cuando diga re, deben empujar. Y cuando diga men, deben tirar. Probemos todos juntos. ¡Re-men! ¡Muy bien! ¡Bien! El bote se mueve sobre el agua. Todos trabajan juntos en equipo. ¡Re-men! 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 Todos se están divirtiendo en los botes. Pero ya casi es hora de volver a casa. Ahora hay que remar hacia la orilla, chicos. Sus padres vienen a recogerlos. ¡Squip! ¿Podemos hacer una carrera? ¡Qué maravillosa idea, Mandy! ¿Están todos listos? ¡Listos! En sus marcas, listos, ¡ya! Todos reman lo más rápido posible hacia la orilla. Peppa los alienta a que remen como equipo. ¡Ven! ¡Ven! ¡En por qué! ¡Vamos! ¡Ya casi llegan! ¡Están muy parejos! ¡Qué virtud de empujar! ¡Bien hecho, chicos! ¡Bien! A todos les encanta remar en bote. Y a todos les encanta hacerlo en equipo. Peppa y su familia miren una película en el cine. ¡Mamí, tengo que ir al baño! ¡Está bien, Peppa! ¡Iremos al de aquí afuera! ¡Sólo vamos al baño! ¿Al baño? ¡Buena idea! ¡Oh, cielos! ¡El baño está cerrado por limpieza! ¡No sé si puedo aguantar! ¡Hay un baño público aquí cerca! ¡Sólo síganme! ¡Dinosaurio! Peppa y su familia encontraron un baño. ¡Aquí está el baño, Peppa! ¡Vamos a la fila! Siento decirles que la fila empieza por ahí. La fila para el baño es muy, muy larga. ¡No sé si podré esperar tanto! Hay un baño en el supermercado. Probemos allí. Peppa, mamá cerdita, papá cerdito y George buscan un baño por todos lados. Van al supermercado. ¡Ajá! ¡Oh! Van al zoológico. ¡Lo siento, Peppa! ¡El baño está averiado! Hasta van a una tienda de baños. ¡Lo siento! Los baños están de muestra y no se pueden usar. ¡No hay baños en ningún lado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cielos! Ahora yo también necesito un baño. ¡Y yo también! ¡Miren! ¡El baño del cine está abierto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! 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 Por suerte, Peppa y su familia volvieron a la sala del cine. ¡Dinosaurio! Pero la película ya acabó. ¡Oh! ¡Oh! Parece que tendremos que verla desde el principio. ¿Alguien quiere ir al baño primero? ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Qué es! ¡Qué es eso! ¿Qué es? Hoy es día de arte en la guardería de Peppa. Tengo muchas cosas divertidas planeadas para hoy. Lo primero es pintar. ¿Pero dónde están los pinceles? Justo aquí. Nadie entiende qué quiere decir la señora Gacela. ¿Dónde? No veo nada. Pintaremos con los dedos. En lugar de usar pinceles, pintarán con sus manos. ¡Bien! Peppa y sus amigos se divierten pintando con los dedos. ¡Qué linda flor, Peppa! Gracias, señora Gacela. ¡Qué hermosa mariposa, Susy! ¡Gracias, señora Gacela! ¡Danny! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¿Charco? ¡Gracias, señora Gacela! ¡Danny salta sobre su pintura como si fuese un charco real! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué idea brillante, Danny! Ahora pintaremos con nuestra cara. Todos se pintan el rostro. Susy es una mariposa. Danny es una cebra. Freddy y Emily son un tigre y un pez. Y Peppa es verde. ¡Soy verde! ¡Oh! ¡Eso me da una idea fantástica! La señora Gacela trajo un gran lienzo con cinta adhesiva. ¿Qué es eso, señora Gacela? ¡Claro! Es una hermosa imagen, por cierto. ¡No veo ninguna imagen! Porque aún no está lista. Cada uno deberá tomar un bote de pintura y salpicar este lienzo. ¡Sí! ¡Como quieran! ¡Bien hecho, niños! ¡Ensúciense y diviértanse! Intenten no salpicar el piso. Todos se divierten mucho pintando el gran lienzo. ¡Ensúciense y diviértanse! ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! ¡Me encanta! ¡A mí también! Pero aún no veo la imagen. ¡Ajá! ¡Pronto la verás, Peppa! La señora Gacela está quitando la cinta del lienzo. La pintura está tomando forma de... ¡Una estrella! ¡A Peppa le... Peppa y sus amigos van a jugar al sube y baja. ¡Pare! ¿Hay algún problema, señor Toribia? ¡Estoy reparando el sube y baja, papá cerdito! ¡Listo! ¡Ahora es seguro y pueden jugar! ¡Bien! ¡Bien! A Peppa le encanta el sube y baja. ¿Quieres subirte conmigo, señor Toribio? ¡Es genial! ¿Yo? ¿Por qué no? Ya está reparado y listo. ¡Wii! ¡Guau! ¡Qué divertido! ¿Cómo bajarás de allí ahora? ¡Tú debes subir para que Peppa pueda bajar! ¡Oh! ¿Así? ¡Wii! El señor Toribio quedó frenado abajo en el sube y baja. El señor Toribio es un adulto y Peppa es pequeña, por lo que el sube y baja no se moverá. El lado de Peppa debe ser más pesado. ¡Increíble! ¿Cómo lo sabes? Soy un sabelotodo. Soy un sabelotodo. ¡Bien! ¡De acuerdo! La mochila de Peppa lo hará más pesado. ¡Arriba! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Casi llegó a tocar las nubes! ¡Ja, ja, 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 ja! El señor Toribio sigue frenado abajo del sube y baja. ¡Supongo que aquí abajo también es divertido! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien! ¡Ja, ja, 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 ja! Otro adulto debe jugar con el señor Toribio. ¡Miau! Hmm. Me pregunto dónde podremos encontrar a otro adulto. ¡Tú eres un adulto, papi! ¡Oh, sí! ¡Es verdad! Yo jugaré contigo, señor Toribio. ¡Sí! Papá Cerdito y el señor Toribio son adultos. ¡Guau! El sube y baja está balanceado. Y va hacia arriba y hacia abajo. ¡Paren! ¿No se está divirtiendo, señor Toribio? Estoy pasándola increíble. Solamente quería disfrutar de la vista. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Hasta el cielo! ¡Hola, sol! ¡Hola, césped! ¿Qué tal nubes? ¡Hola, Peppa! ¡Súper y baja! ¡Súper! ¡Wiu! ¡Wiu! Peppa y Susi juegan a ser policías. ¡Wiu! ¡Policía! ¡Lo ayudaremos! ¡Muchas gracias, policías! ¡No hay de qué! ¡Ahora debemos volver a resolver crímenes! ¡Wiu! ¡Wiu! ¡Oh, cielos! ¿Qué sucede, señora Gacela? Creo que mi bolígrafo especial desapareció. ¡Oh! ¡Eso suena a un misterio! ¡No se preocupe! La policía, Susi y yo resolveremos el caso. Peppa y Susi buscan pistas para encontrar el bolígrafo especial. Utilizan una lupa para hacer que las cosas pequeñas luzcan enormes. ¡Ajá! ¡Morado! ¡Es el mismo color que la camiseta de Dani Perro! ¡Oh! ¿Has visto el bolígrafo especial, Dani? Me parece que no. Bueno, mejor te llevamos a la estación de policía para hacerte unas preguntas. Peppa y Susi montaron una estación de policía falsa para poder preguntarles a todos sobre el bolígrafo desaparecido. Está hecha de libros y almohadas. ¡Esta estación de policía no tiene ninguna puerta! ¡Aunque es un lindo lugar para leer! Peppa y Susi le preguntan a todos sobre el bolígrafo desaparecido. Llevaron a Candy Gato a la estación de policía falsa. Candy Gato, ¿recuerdas de qué color es el bolígrafo especial? ¿Rojo? No. ¡Verde! En realidad, rosa. ¡Ah! ¡Azul! ¡Ajá! ¡Fuiste de mucha ayuda! Vamos a investigar todo el lugar. El bolígrafo especial azul debe estar escondido por aquí. Peppa y Susi buscan por todas partes el bolígrafo especial. Pero no lo encuentran por ningún lado. No lo encuentro en ninguna parte. ¡Tengo una idea! Ahora la señora Gacela está respondiendo preguntas en la estación de policía. ¿Cuándo fue la última vez que vio su bolígrafo, señora Gacela? Bueno, veamos. Lo usé esta mañana y luego lo puse detrás de mi oreja. ¡Oh! ¡Cielos! La señora Gacela tuvo todo este tiempo su bolígrafo especial detrás de la oreja. ¡Lo encontramos! ¡Resolvimos el misterio! ¡Ve! ¡Hurra! Gracias por ayudarme, Peppa y Susi. Yo creo que serían unas excelentes policías. ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! Mamá Cerdita deja a Peppa en la guardería. Pero Mamá Cerdita también está cuidando a bebé Alexander. ¡Oh, cielos! ¿Podría cambiar el pañal sucio de Alexander antes de irme, señora Gacela? Por supuesto. ¡Oh! ¿Podemos ayudarte a cambiarlo? ¡Porfis! Está bien. ¿Podrían pasarme la crema que está en ese bolso y un pañal nuevo, por favor? Todos aman ayudar a Mamá Cerdita a cambiarle el pañal a Alexander. Bien. Fresco como una rosa. ¿El bebé Alexander puede jugar con nosotros? ¡Porfis! Bueno, no veo por qué no. ¡Hurra! Peppa le muestra al bebé Alexander sus cosas favoritas de la guardería. Estos son libros. Al bebé Alexander le gustan los libros. Este es todo el mundo. Y disfruta girar el planeta. ¡Y esta es la señora Gacela! Buenos días, pequeño Alexander. ¡Oh! Pero adora mucho a la señora Gacela. ¡Oh! Tal vez es hora de que hagamos unos dibujos. Todos pintan dibujos de sí mismos llamados autorretratos. ¡Soy el dibujo de Peppa! ¡Hola! ¡Hola, Peppa! ¡Soy Freddy! ¡Soy Susy! Y yo soy José. Bien hecho, bebé Alexander. Parece una rica manzana. El dibujo de Alexander le recordó a Peppa que era hora del almuerzo. También es hora de que coma el bebé Alexander. Él come comida solo para bebés. Aquí viene el tren, Alexander. ¡Chu-chu! ¿Es rica la comida del bebé Alexander, mami? Bueno, a él le gusta. ¡Oh, cielos! ¿Podría cambiar de nuevo a Alexander antes de irme? ¿Por supuesto? ¡Voy por el bolso! Todos a mantener al bebé Alexander en la guardería. ¡Horra! Peppa y sus amigos están en el cine. Recién miraron la película Vegetales en el Espacio 2. ¡No te preocupes, Pedro! ¡Te salvaré! Todos disfrutaron tanto la película que juegan a estar en ella. ¿Te gustaría jugar Vegetales en el Espacio en mi casa? ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! Todos están emocionados por disfrazarse para el juego. Pedro Pony es un astronauta. Susy Oveja es un robot. José Jirafa es un alienígena. Y Peppa es una heroína espacial. ¡Salgamos afuera y juguemos a que estamos en la luna! ¡Yorra! ¡Síganme! Peppa y sus amigos imaginan que están en la luna, al igual que en la película. ¡Todos disfrutan mucho jugar a que flotan en la luna! ¡Gran idea, José! ¡Podemos usar estas naves espaciales y conducir por aquí! ¡Cielos! ¡No hay suficientes naves para todos! ¿Quieres usar mi nave, Susy? Susy juega a que sus botas son unos cohetes. Ahora todos tienen una forma divertida de explorar la luna. ¡Pip, pip, hui! ¡Pip, pip, huii! ¡Ahh! ¿Qué estamos buscando en la luna? ¡Pip! La única cosa en la luna es la luna. ¡Pip! ¡Bap, bap! La luna está hecha de queso. Tal vez podamos encontrar un poco para comer. ¡Por supuesto! ¿Qué fue eso? ¿Eso fue un monstruo de la luna? No, Peppa. Yo soy... ¡Tu padre! Y les traje a todos unos sándwiches de queso para comer. Todos aman jugar a que están en la luna. Pero todos aman aún más el almuerzo. Hola, soy la reina Peppa. Es un nuevo día en la guardería. Y todos fingen que Peppa es la reina. Soy la reina y digo que todos deben comer mucha comida deliciosa. Por supuesto, su majestad. ¡Bien! A la reina Peppa le encanta ser la reina de la guardería. Y le encanta comer comida deliciosa. Ya le he traído unas pastas. ¿Su majestad? Oh, gracias, Candy. Me encantan las pasas. Pero ya estoy repleta. ¿Puedo ser el rey por un momento? ¿Si estás repleta, reina Peppa? Buena idea. Aquí tienes, rey Pedro. Ahora, Pedro Pony es el rey de la guardería. Yo digo que todos deben... ¡Saltar! ¿Por qué, Su Alteza? Porque es divertido. El rey Pedro tiene razón. ¡Saltar es divertido! ¡Saltar! 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 Muy buenos saltos, Danny. ¡Gracias, rey Pedro! ¡Saltar! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, tienes razón! ¡Oh, oh, oh! ¡Saltar! 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 ¿Quieres ser la reina, Candy? ¡Miau! ¡Sí, por favor! ¡Saltar! ¡Saltar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo digo que todos deben ser muy silenciosas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora todos deben hablar muy fuerte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora fuerte! ¡A todos les encantan las reglas de la reina, Candy y el rey,ami. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fuerte! ¡La, la, 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 la! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora, George es el rey. ¡Dinosaurio! ¡Bien! El rey George dice que todos deben ser dinosaurios. A todos les encanta reunir la cuartelita. Pero más les gusta ser dinosaurios. Hoy, Peppa encontró un video de cuando ella era un bebé. Era una bebé muy ruidosa, ¿cierto, papi? Sí, pero les pasa a todos los bebés. ¡Dinosaurio! Yo debía estar embarazada de George. ¿Embazada? ¿Qué es eso? Que tu hermano todavía estaba en mi barriga. ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¿Qué haces, Peppa? ¡Miren! Ahora yo también tengo barriga. Muy bien hecho, Peppa. Pero, ¿qué hacen las personas con bebés en la barriga? Yo tenía muchos antojos. Y tenía ganas de comer cosas especiales. Peppa ahora tiene un antojo. ¡Ahora quiero comer... ¡Spaghetti! Para Peppa, los antojos son deliciosos. ¡Eso estaba muy rico! ¿Qué más te pasa cuando tienes un bebé en la barriga, mami? Bueno, me sentía muy cansada. Así que las personas me ofrecían su asiento para que me sentara si necesitaba. ¿Hola, Peppa? Tengo un bebé en mi barriga y estoy muy cansada. Así que debes darme el asiento, papi. Cielos. Claro, aquí tienes. ¡Wii! Otras veces me dolían los pies. Y papá cerdito me hacía unos masajes. A Peppa le gustó esa idea. Papi, me duelen los pies. Necesito un masaje, por favor. Ah, no. Perder tiempo. Los masajes de papá cerdito parecen cosquillas. Algo importante también pasó cuando mamá estaba embarazada. ¿Qué? Al final, el bebé nació. Los tíos cerditos llegaron con bebé Alexander de visita. Hola, bebé Alexander. Alexander, estaba fingiendo tener un bebé en mi barriga. Pero ahora puedo fingir que tú eres el bebé. Los bebés reales son bastante ruidosos. Así que mejor me quedo con el almohadón. Peppa y su familia miren una película en el cine. Mami, tengo que ir al baño. Está bien, Peppa. Iremos al de aquí afuera. Solo vamos al baño. ¿Al baño? Buena idea. ¡Oh, cielos! El baño está cerrado por limpieza. No sé si puedo aguantar. Hay un baño público aquí cerca. Solo síganme. Dinosaurio. Peppa y su familia encontraron un baño. Aquí está el baño, Peppa. Vamos a la fila. Siento decirles que la fila empieza por ahí. La fila para el baño es muy, muy larga. No sé si podré esperar tanto. Hay un baño en el supermercado. Probemos allí. Peppa, mamá cerdita, papá cerdito y George buscan un baño por todos lados. Van al supermercado. Ajá. Van al zoológico. Lo siento, Peppa. El baño está averiado. Hasta van a una tienda de baños. Lo siento. Los baños están de muestra y no se pueden usar. No hay baños en ningún lado. Oh, cielos. Ahora yo también necesito un baño. Y yo también. Miren. El baño del cine está abierto. ¡Bien! Por suerte, Peppa y su familia volvieron a la sala del cine. ¡Dinosaurio! Pero la película ya acabó. Parece que tendremos que verla desde el principio. ¿Alguien quiere ir al baño primero? Hola a todos. Soy Peppa, la dentista. Les enseñaré a cuidarse los dientes. ¡Oh! Hoy, la señora liebre les enseñará a Peppa y a sus amigos sobre dientes. Peppa finge ser una dentista. ¡Te tengo! ¡Fío! ¡Gracias, Peppa! Ahora que has atrapado tus dientes, ¿quién sabe cómo podemos cuidarlos? ¡Ir al dentista! ¡Muy bien! ¿Quién de aquí ya fue al dentista? ¡Yo! 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 José jirafa nunca ha visitado al dentista. ¿Puedo enseñarle a José cómo es ir al dentista, señorita liebre? ¡Yo fui muchas veces! ¡Qué gran idea! Peppa finge ser la dentista. Y José es el paciente. ¡Hola, señor José! ¡Por favor, siéntese en la enorme silla! ¡Gracias, señorita dentista! ¡Aquí está su delantal! ¿Por qué debo usar anteojos, señorita Peppa? ¡Por esta gran luz! ¡Por favor, abre la boca así! ¡Ah, así puedo ver tus dientes! Peppa usa la luz para ver los dientes de José. Tiene dientes muy lindos, señor José. ¡Se ha ganado un sticker! ¡Gracias! ¡Bien! Muy bien, Peppa y José. ¿Alguien sabe cómo cuidarse los dientes por la noche? ¡Ponemos cepillarlos! ¡Muy bien, Susy! Cepillarse los dientes los mantiene limpios. ¿Quieren que lo practiquemos? ¡Sí! La señorita liebre reparte cepillos de dientes para que todos puedan practicar. Primero, deben mojar el cepillo. Después, ponen un poco de dentífrico. Todos ponen una gota de dentífrico en su cepillo. Pero Candy pone una gota muy grande. ¿Qué sigue ahora, clase? ¡Nos... ¡Cepillamos! ¡Cepillamos! Recuerden limpiar al frente y los costados. Arribas y abajo. ¡Muy bien, chicos! ¡Bien! A todos les fue muy bien hoy, por lo que se ganaron... ¡un sticker! A Peppa le gustó ser dentista por un día y le encantaron los stickers. ¡Oh! ¡Ese auto iba muy rápido! No teman, pero es muy importante parar, mirar y oír. Y siempre deben esperar la luz verde antes de cruzar. ¡La luz verde! ¿Recuerdan lo que les enseñé, niños? Parar, mirar y oír. ¡Despejado! ¡No hay autos! ¡Vamos! ¡Es seguro para cruzar! ¡Hola, papi! ¡Hola, Peppa! ¡Y amigos de Peppa! ¡Hola, papá cerdito! ¡Oh! ¡Luz verde! ¡Bien! ¡Te veré luego, Peppa! ¡Gracias por ayudarnos, Oficial Panda! ¡Es mi trabajo! Peppa está ayudando al Oficial Panda a que todos sigan las reglas de seguridad vial. ¡No, no, no! ¡Emily, debes ir de tu lado de la calle! ¡Lo siento, Peppa! ¡La rueda se atascó! ¡Te ayudaremos! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡La calle debe ser segura para autos y personas! Pedro no ha visto que la luz verde cambió a rojo. ¡Pedro, la luz roja significa no avanzar! ¡Gracias, Peppa! ¡Es mi trabajo! ¡Un momento! ¡Freddy va vestido como un ladrón! ¡Debemos atrapar al ladrón! ¡Wii-u! 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 ¡Oh! ¡Rojo significa no avanzar! ¡Ahí está! ¡Ahora lo tenemos! ¡Freddy, ¿fas vestido como un ladrón porque eres un ladrón? ¡No! ¡Sólo me gustan las rayas! ¡Oh! ¿Entonces no eres un ladrón? ¡No! ¡Oh! Bueno, puedes seguir, pero no tan rápido. ¡Ok! ¡Adiós, Peppa! ¡Woo-u! ¡Buen trabajo, Oficial Peppa! ¡Todos se acuerdan de parar, mirar y oír y de caminar solo si de... ¡La luz verde! ¡Significa que podemos avanzar! ¡Muy buen trabajo, Oficial Panda! ¡A Peppa le gusta ayudar y a todos les gusta sentirse seguros! ¡Woo-u! ¡Woo-u! ¿Existen los volcanes de verdad, señora Gacela? ¡Claro! ¡Oh! No se preocupen niños, no hay ningún volcán cerca. ¡Bien! ¡Excepto por los pequeños volcanes que haremos hoy para... ¡El experimento especial de ciencias! ¡Aaah! ¡Crearemos los volcanes con papel de periódico y pegamento! ¡Así! ¡Primero deben ponerle pegamento al papel y después pegarlo al vaso! ¡Y ¡voila! ¡Un volcán! Todos se divierten creando sus volcanes. ¡El pegamento es muy pegajoso! ¡En poco tiempo ya están listos! ¡Maravilloso niños! ¡Ahora es hora de pintar sus creaciones! ¡Pintemos las nuestras de rojo, Peppa! ¡La nuestra puede ser azul! ¡O verde como un gran árbol! ¡Los volcanes reales son grises con lava roja! ¡Pero Peppa y sus amigos están pintando sus pequeños volcanes de muchos colores! ¡Ya es hora del experimento de ciencias! ¡Primero deben ponerse guantes, lentes y una capa para su seguridad! ¡Se ven como unos grandes científicos niños! ¡Ya estamos listos para crear lava! ¡No se preocupen! ¡La lava que crearemos es falsa y muy segura! ¡Primero deben añadir vinagre al volcán! ¡Tengan cuidado de no volcar! ¡Perfecto! Ahora deben agregar un ingrediente secreto y mágico a cada uno de los volcanes. ¡Nadie sabe de qué ingrediente mágico está hablando! Por último, tomen su taza de bicarbonato y vuélquenlo en el volcán. ¡Den un paso hacia atrás! El volcán de la señora Gacela está en erupción, como un volcán real. ¡Su turno niños! ¡Bien! ¡Guau! ¡La lava es roja! ¡Esta es azul! ¡La lava de Candy Gato y José Jirafa es verde y tiene mucha espuma! ¡Meow! ¡Creo que creamos mucha lava! ¡No, Candy! ¡Crees de un charco de lava! ¡A todos les gustó hacer volcanes! ¡Pero más les gustó hacer unos coloridos charcos de lava! ¡Pepa y Rebeca están construyendo un fuerte de almohadas! ¡Cuidado! ¡No te caigas encima! ¡Casi! ¡Lo tengo! ¡Wow! ¡Squik! ¡Lo logramos! ¡Ahora debemos decorarlo adentro! ¡Nos falta algo! ¡Ah! ¡Algo para comer! ¡Mami! ¡Qué hermoso fuerte de almohadas! ¿Puedes traernos algo para comer, por favor? ¡Claro! Volveré enseguida. ¡No se vayan! Imaginemos que el fuerte es muy grande por dentro. ¡Toma la pepa! Imaginemos que el suelo rebota, como un trampolín. ¡Quick! ¡Mira cómo rebota! ¡Oh, no! ¡La pelota rebotó hacia allí! ¡Saltemos tras ella! ¡El suelo es verde! Imaginemos que... ¡Es pegajoso! ¡La pelota no está aquí! ¿Estará por allá? ¡Esta habitación es azul! Imaginemos que... ¡Hace frío! ¡Allí está la pelota! ¡Bravo! ¡Salgamos de aquí! ¿Dónde está la salida? Peppa, ¿dónde estás? Estamos perdidas dentro del fuerte. Entraré a buscarlas. No, mami. El fuerte no es para grandes. ¡Oh! Puedo entrar en todos lados. ¡Mamá cerdita está atrapada! ¡Oh! 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 ¡Mami! ¡Así romperás el fuerte! ¡Oh! Lo siento. ¡Fiu! Imaginar todo eso me dio mucha más hambre. ¡Qué bueno que les traje comida! Pero ahora debemos encontrarla aquí abajo. Hoy es día de deportes en la guardería de Peppa. Hay un equipo rosa y otro azul. ¡Sí! El ganador se llevará medallas doradas. ¡Voy a ganar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ups! A Rebeca Liebre la carrera de bolsa no le resulta fácil. Emilia Elefanta del equipo rosa ganó esta carrera. ¡Bien! ¡Eres muy rápida! ¡Squik! ¡Oh no! ¡Perdí! Lo hiciste muy bien. ¡Aún podemos ganar! ¡Es hora de la carrera de la cuchara y el huevo! ¡Más rápido, Peppa! ¡Squik! ¡Rápido! ¡A Peppa no le resulta fácil correr sin que se caiga el huevo! ¡Más lento, Peppa! ¡No tires el huevo! ¡Está bien! ¡Más lento, Danny! ¿Ah? ¡Pero no tan lento! ¡Lento! ¡Rápido! ¡Lento! ¡Más rápido! ¡Oh! 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 ¡Fío! ¡Lo hicimos! ¡Ganamos la carrera! Los equipos están empatados. Ahora arrojarán el anillo. El equipo que emboque más anillos en el palo ganará este día. ¡Un punto para cada equipo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Otro punto para cada equipo! ¡Ay, empate! Rebeca y Freddy, es su turno. ¡Oh! ¡Si no empoco, perderemos! ¡Uf! ¡No te preocupes por ganar! ¡Da lo mejor de ti! Y diviértete mucho. ¡Adiós! 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 ¡Muy bien! ¡Sí! Se llevan las medallas doradas. Y el equipo azul lo hizo muy bien. Así que se llevan las plateadas. Los equipos rosa y azul aman el día de deportes. A todos les gusta. Hoy, Peppa y George decidieron vestirse con la ropa de mamá y papá cerdito como adultos. Cielos. ¿Qué hacen estos dos adultos en nuestra habitación? No soy un adulto. Soy Peppa y ese es George. Bueno, ambos se ven muy bien. Pero, ¿por qué están usando nuestra ropa? Queremos elegir qué ponernos hoy. Bueno, sí que se ven como adultos. Pero temo que nuestra ropa es muy grande. Sí, nos queda muy grande. Esto nos queda mucho mejor. Peppa y George decidieron que era mejor usar su propia ropa. Ahora, deben elegir la ropa que sea adecuada para este clima. Hoy está muy soleado y cálido. ¿Creen que esa ropa está bien para un día soleado? Peppa y George encontraron ropa adecuada para el verano. Así está mucho mejor. También necesitan ropa adecuada para lo que tengan que hacer hoy. ¡Iremos a la guardería! Pero antes queremos saltar en charcos de lodo. ¡Lodo! ¡Cielo! Peppa y George no tienen el calzado adecuado para saltar en charcos de lodo. ¿No creen que sería mejor usar botas? Creo que deberíamos usar botas. Espléndida idea. ¡Maravilloso! ¿Están listos? ¡Ya casi! Solo quiero probarme algunas cosas más. ¡Buenos niños! ¡Guau! ¡Qué lindos apuntos tienen, Peppa y George! Los eligieron ellos mismos. ¡Me lo puedo imaginar! ¡Ay, esas botas! Si quieres saltar en charcos de lodo, debe usar botas, señora Gacela. Por supuesto. A Peppa y a George les encanta saltar en el lodo. Tengo suerte de haber traído mis botas hoy también. A todos les encanta saltar en... ¡Guau! ¡Guau! ¿Existen los volcanes de verdad, señora Gacela? ¡Claro! ¡Guau! ¡No se preocupen, niños! No hay ningún volcán cerca. ¡Bien! Excepto por los pequeños volcanes que haremos hoy para el experimento especial de ciencias. Crearemos los volcanes con papel de periódico y pegamento. Así. Primero deben ponerle pegamento al papel y después pegarlo al vaso. ¡Y ¡voila! ¡Un volcán! Todos se divierten creando sus volcanes. ¡El pegamento es muy pegajoso! ¡Oh! ¡En poco tiempo ya están listos! ¡Maravilloso, niños! ¡Ahora es hora de pintar sus creaciones! ¡Pintemos los nuestros de rojo, Peppa! ¡La nuestra puede ser azul! ¡O verde como un gran árbol! Los volcanes reales son grises con lava roja. Pero Peppa y sus amigos están pintando sus pequeños volcanes de muchos colores. Ya es hora del experimento de ciencias. Primero deben ponerse guantes, lentes y una capa para su seguridad. ¡Se ven como unos grandes científicos, niños! ¡Ya estamos listos para crear lava! ¡No se preocupen! La lava que crearemos es falsa y muy segura. Primero deben añadir vinagre al volcán. Tengan cuidado de no volcar. Perfecto, ahora deben agregar un ingrediente secreto y mágico a cada uno de los volcanes. Nadie sabe de qué ingrediente mágico está hablando. Por último, tomen su taza de bicarbonato y vuélquenlo en el volcán. Den un paso hacia atrás. El volcán de la señora Gacela está en erupción, como un volcán real. Su turno, niños. ¡Bien! ¡Guau! ¡La lava es roja! ¡Esta es azul! La lava de Candy Gato y José Jirafa es verde y tiene mucha espuma. ¡Meow! ¡Creo que creamos mucha lava! ¡No, Candy! ¡Crees de un charco de lava! ¡A todos les gustó hacer volcanes! ¡Pero más les gustó hacer unos coloridos charcos de lava! Peppa está divirtiéndose en la nieve con sus amigos. ¡Qué frío! Pero parece que cada juego los llena de nieve fría. ¡Wiii! ¡Hola, papi! Peppa, estás cubierta de nieve. Creo que es hora de entrar al calor de la casa. ¡Oh! ¡Te convertirás en un monstruo de nieve! Los monstruos de nieve no existen, papi. ¿Podemos quedarnos cinco minutos más? ¡Sí! ¡Oh, muy bien! ¡Cinco minutos! ¡Bien! Peppa y sus amigos se divierten mucho en la nieve. Y no se preocupan por convertirse en monstruos de nieve. ¡Juguemos una batalla de nieve! ¡Sí! ¡No podrás alcanzarme, Peppa! ¡No podrás alcanzarme, Peppa! ¿Qué fue ese ruido? Sonó como un... ¿Alguien ha visto mis anteojos? ¡Un monstruo de nieve! ¡Rápido! ¡A esconderse! ¡Oh, cielos! ¡Aquí hay un escondite! ¡Tío! ¡El monstruo de nieve no podrá encontrarnos! ¡El monstruo de nieve nos encontró! ¡Peppa, soy yo! Creo que no es un monstruo de nieve. ¡Es papá cerdito! ¡Te dije que no existían los monstruos de nieve! ¡Vamos, papi! ¡Te daremos calor para derretir la nieve! ¡Y busquen mis anteojos en el camino! ¡Los anteojos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias, Susy! Papá cerdito está feliz de estar de nuevo en su cálido hogar. Ya no es un monstruo de nieve. Todos están disfrutando el calor y un rico chocolate caliente. ¡Hasta los monstruos de nieve aman el chocolate! Hoy, Peppa y su familia visitan el museo. ¡Mira, George! El dinosaurio tiene una hermana, una mamá y un papá. Es una familia de dinosaurios. A Peppa le encanta el museo, pero ahora está cerrado. ¡Gracias por venir! ¡Nos vemos pronto! ¡No me quiero ir! No tenemos que irnos, Peppa. Esta noche nos quedaremos a dormir en el museo. ¡Bien! ¿Qué haremos primero en nuestra pijamada? ¡Preparemos un banquete! ¡Yom, yom! ¡Todos a comer! ¡Oh! Esta naranja está un poco dura. Toda la comida del banquete está hecha de plástico. ¿Qué haremos ahora, Peppa? ¿Peppa? Mamá cerdito no sabe a dónde se fue Peppa. ¡Aquí estoy! ¡Soy un vikingo! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Yo soy otro vikingo! ¡Grrrr! ¡Vikingo! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo también soy un vikingo! ¡Ah! ¡Quiero decir, un mamut de madera! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja, ja! Todos se divierten escapándose del mamut de madera. ¡Ja, ja, ja, ja! Tanto correr dejó a todos un poco cansados. ¡Ja, ja, ja, ja! Se hizo de día y muchos visitantes llegaron al museo. ¡Oh! ¡Uf! ¡Mira a los vikingos, abuelo! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Qué gran mamut! ¡Parece de verdad! Todos creen que Peppa y su familia son parte del museo. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? ¡Uuuh! ¡No es un vikingo! ¡Es Peppa! Cielos, parece que no solo pasamos la noche en el museo. ¡Nos quedamos dormidos! ¡Ja, ja, ja, ja!